Cerramos esta entrega de deportes en Tele13 con el FUTSTAR que se realizó anoche en la ciudad de Talcahuano con Chile y Argentina. Este es un partido espectáculo, se juntan ex futbolistas profesionales. Hay una rivalidad importante entre Chile y Argentina porque habían jugado cuatro veces. Estaba invicto Chile contra el equipo que comanda Diego Maradona, que ahora como es técnico de Argentina no está. Se jugó en la Tortuga de Talcahuano, cerca de 6.000 personas, ganó 8 a 7 Argentina. El equipo comandado por Iván Zamorano no pudo contra el Beto Acosta, contra Sergio Boycochea. Incluso en el primer tiempo la temperatura se elevó en una jaula porque la pelota no sale increpándose Zamorano. Ahí está con Pitazzi, que es el entrenador de los argentinos. Estuvo a punto de pasar a mayores, incluso le abrió la puerta, casi se pega ahí en la boca el entrenador argentino. Pero después todo termina en un salomónico saludo, salomónico abrazo. Fabián Stein, Nelson Parragués, José Luis Sierra, Pedro Reyes, Nelson Tapia, Sergio Vargas, entre otros, son las principales figuras de esta derivación del fútbol que tiene a estos jugadores ya retirados aún en actividad y con lo que más les gusta, con el aliento de la gente. Ayer en Talcahuano de verdad, Macarena, que era importante ver a la gente y cómo seguía a estos jugadores. Entiendo que Zamorano quiere invitar a Salas a que participe. Y es muy probable que termine ahí también. Que le devuelva la mano, porque Salas le invitó a su despedida y Zamorano quiere que juegue en este equipo. En todo caso, se lo toman bien en serio ese partido, ¿eh? Absoluto. Muy bien, muchas gracias. Sí, gracias Ignacio. Muy buenas noches.